¿Cómo se encuentran los ríos en estos momentos, Gilberto? Están altos estos ríos, están en el orden de 53 a 56 centímetros arriba del máximo, pero pues están siendo controlados, tenemos Dulce que con los canales de alivio del censo y Sabanilla le estamos sacando un volumen de agua que permite establecer aproximadamente que se le restan a río Grijalva frente a los malecones, cerca de 60 centímetros de agua, eso es lo que se está mandando hacia el sistema lagunar de los Zapotes, donde se amortigua en esa gran laguna, en esa gran área de inundación natural y gradualmente vuelve a regresar al Grijalva esa agua, entonces están operando correctamente estos canales, hasta 60 centímetros le están quitando al río aproximadamente, sin embargo hay que seguir con cuidado en la parte lagunar de parrilla, en esta zona lagunar que se extiende hasta Iztacomitán, en zonas no protegidas, en zonas aledañas muy bajas al viejo Mezcalapa, porque ahí todavía puede subir un poco el nivel, y sobre todo después de Villahermosa hacia la zona de los Acachapan, los Asplanes, sobre todo a partir de Acachapan cuarta sección, en Macuspana tenemos el río, los ríos Tuliha y Puscatán altos, ya dan tendencias de empezar a disminuir su nivel. Las presas, ¿cómo se encuentran? Ah sí, disculpa Dulce, mira, en cuanto a las presas estamos bien, recordemos que ya la habíamos llevado a los niveles mínimos necesarios para enfrentar esta temporada de lluvias, se están sacando de peñitas del orden de 900 metros cúbicos semanales, y pues ya empezamos un poco con el llenado de presas, es decir, ya ahorita no es tanto sacarles agua para llevarlas al nivel mínimo, sino mantenerlas ahí para empezar a almacenar, ese es el caso tanto de angostura como mal paso, y pues estar sacando del orden de 900 metros cúbicos por segundo en promedio semanal, y esta condición pues es favorable.